Nosotros en el set y damos la bienvenida, gracias por venir, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, aclarar... Bueno, felicidades primero, ¿verdad? Por los 45. No sea irónico, ¿ah? No sea irónico, porque bueno, oye, yo te vi en teleshow, yo te vi en teleshow. Claro, si no festejás eso, te tengo que felicitar. Espera, para empezar, luego estás mal utilizando la palabra, porque yo no estoy festejando, yo estoy agradeciendo. Yo soy una persona que tengo redes sociales por insistencia de mis colegas, de mis amigos, yo ni siquiera sé cómo sé. A mí me dicen revisar las estadísticas, yo, ¿entendés? O sea, no sé, yo creé mis perfiles para tener un acercamiento a la gente que me sigue. Partiendo de esa base, yo soy una persona que no estoy pendiente todo el tiempo de mis redes sociales. Y yo subo, lo que a mí se me plazca. O sea, yo no estoy... Yo, por ejemplo, subo fotos y la gente me escribe y me dice, tu fondo, ¿verdad? Mira, ¿no viste que tú pared tal cosa? O sea, yo no tengo en cuenta... Pero eso sí te van a criticar. O sea, imposible. Claro, mamá. Pero hay personas que, bueno... Que son muy perfeccionistas, muy detallistas. Y que están buscando todo el tiempo un buen fondo para la foto. O un buen esto, o buena look. Yo subo una foto con mi perro y ahí, ¿verdad? O sea, no sé si para mí nomás como que van sentido contrario al decir que no estás muy pendiente de tus redes. Pero sí agradeces y relucidos, resaltadas, porque dijiste que no festejaste, que llegaste a una cantidad de seguidores. O sea, tipo, un día entraste y te diste cuenta que ya alcanzaste y ahí agradeciste. Sí. Así es. Así nomás es. Así, sí, sí, sí. Porque yo, por ejemplo, yo no... Hay gente que hace sorteos en sus redes sociales, que regala cosas, que pide etiquetarle a otra gente, ¿verdad? Yo jamás hice eso. Seguir a tu cuenta, por ejemplo. Sí. Sí. O sea, yo no lo hago. Pero por una cuestión de que, a ver, todo el día estoy haciendo cosas y de verdad, yo no estoy pensando en las redes sociales todo el tiempo. Otra cosa, cuando yo hablo del... Vamos a partir luego ya de que yo agradecí en un story. El story es una cosa que se ve 24 horas después, vuela. O sea, si yo hubiera querido hacer algún quilombo, lo hubiera puesto como posteo y que los perros se puedan arrobar entre sí y que sea así un boom, ¿verdad? Yo agarré, hice un story... Pero qué necesidad, teniendo en cuenta que... Sabemos, vos sos humorista, ¿verdad? La gente le encanta tus videos, eso le es imitar a mucha gente, Vaga Paz también, que va a llegar hoy en un ratito. Entonces, por eso me gustaría saber, o sea, evidente que vos no tenés necesidad luego de mostrar cuerpo. O sea, que si no, no va a tener seguidores, ¿verdad? Sí. No, porque, a ver, como vos mismo decías recién, para una chica que tiene buen cuerpo, sacarse una foto y subirla y conseguir seguidores o me gustas o lo que sea, es muy fácil. Para nosotras, que en teoría no tenemos nada que mostrar, es mucho más complicado, ¿verdad? Y sobre todo, en nuestro caso, es que no estamos, ¿verdad? Digamos que todo el tiempo pendientes de eso. Claro, y ahí está la cuestión, utilizaste un término que para mí al menos tiene sentido, con lo que quiero decir, para mí es un poco, o para nosotros es un poco más complicado decir. O sea, que tienen como no sé qué, eso de conseguir seguidores y te resulta complicado conseguir, siendo que a otras chicas les resulta fácil porque muestran el cuerpo. O sea, a eso es lo que yo quiero decir. Pero que yo esté poniendo en contexto eso, no quiere decir que yo esté necesitada de seguidores. Y eso es lo que me molesta, que vos querés dar a entender que yo estoy, yo quiero conseguir seguidores. No, o sea, yo en ningún momento dije que vos necesitabas o que te morís por tener seguidores. Vos dijiste hasta dónde llega la estupidez anoche en Tele Show, yo vi. Hasta dónde llega la estupidez que ahora se compite por quien tiene más seguidores, así mismo dijiste. Y yo, ¿qué? Claro que sí. O sea, no puedo creer cómo se desvirtúa tanto la cuestión. Pero a ver, a ver, Silvia, lo que pasa es que cuando se genera un tema como este, y lo dije acá, se generaliza y se habla de los mediáticos que viven o se desviven por conseguir seguidores. O sea, yo no... Ahora, ¿en qué le pasas para decir eso, César? Un ratito. Esto es lo que yo no entiendo. Escúchenme, por favor, escúchenme, por favor. Después vamos a opinar todos. Lo que se genera a causa de una interpretación mía en base a una publicación como esta. Imagínate, es portada de diario o fue lo tuyo, Silvia, ¿verdad? Sí, es portada de diario. Eso también quiero aclarar, ¿verdad? Que yo haya puesto algo en mi story y el diario se agarra eso para hacer algo, no es culpa mía. O sea, yo no le dije a la gente del diario, pónganle la tapa un poco esto, ¿verdad? O sea, evidentemente que por eso se genera toda esta cuestión, por la tapa. Si quizá no hubiera salido en el diario, esto pasaba desapercibido. Ahora, yo también creo que sorprende porque fui yo la que lo dije. Esta es una realidad que está instalada en todos lados. En cualquier trabajo hay una que por cuerona tiene el ascenso que vos quizás te merecías. Te escucho, Carlos. No, yo le digo nomás a Silvia. Yo entiendo que formó parte de una humorada como la clarabaja Rolando Chaparro, que también te escribía sobre el tema de Andrea Valobra, que tiene 85 mil seguidores y que ella tampoco mostró el cuerpo para llegar a esa cantidad. Cada uno consigue los seguidores como puede, ¿verdad? Vos lo conseguís a través del humor. A mí me encantan tus publicaciones. De hecho, a veces te escribo y te digo qué simpático lo que haces, porque a mí me parece muy simpático. Pero cada uno consigue como puede. Vos a través del humor, las chicas que quieren vender cuerpo a través de su figura, ¿cuál es el problema? Eso es lo que yo quiero entender. No hay ningún problema. No hay ninguno. O sea, para vos no hay ningún problema. Para mí es un mérito, es un privilegio, es un honor poder llegar a 45 mil seguidores de la calidad de persona que a mí me sigue, que todo el tiempo me está escribiendo. Yo no recibo mensajes de, ay, qué fuerte estás, cómo te quiero, ¿entendés? ¿Cuál fue entonces tu mensaje con esa frase? Porque es lo mismo que yo diga que tengo 600 mil seguidores y nunca poseen tanga, ¿verdad? O sea, qué necesidad. ¿Cuál fue tu mensaje? Es que era una humorada. No sé cómo puedo explicar. Nosotros estábamos acostados con mi marido. Este es el país del trasero. Sí, querés un aumento. Mostra el trasero. Eso estábamos haciendo. Eso estábamos haciendo. En el video salieron entonces de esa manera. Claro, no, fue que yo a Rey, queridos amigos, quiero agradecer a todos porque... Y más vale, ¿no? ¿Vale? Claro, no, pero mira, Silvia. Y fíjense, eso le dije ayer a Álvaro Mora, cuando me llamó le dije, fíjate en una fotografía de una modelo, tiene 9.700 me gusta, dice buenas noches. Y ahí está el trasero. Y muestra del trasero. ¿Verdad? Y yo subo una foto a lo mejor con mi perro y tengo así 28 me gusta. Es lo más que quiero. Es una realidad, nuestro país es un país morboso, es un país que ama el cholulaje, ¿verdad? Y nosotros tenemos como ídolos, personas totalmente anti, anti todo. Ahora, pregunto lo siguiente, ¿cuál es el problema de querer tener seguidores? Ninguno. Y creo que no hay problema en admitirlo tampoco. Por supuesto. Y una persona mediática... Una persona, un ratito, Carlos, si una persona tiene la meta de conseguir tantos seguidores, nadie le puede decir que está bien o mal. Yo creo que lo cuestionable es acá que una persona mediática piense que lo está logrando porque alcanza cierta cantidad de seguidores. Y no estoy diciendo por vos, Silvia, no te tomes por aludida. Yo estoy exponiendo lo que genera todo este tema. ¿Se entiende lo que dice? Pero lo estás logrando si ves el resultado en el trabajo, en las marcas que apuestan a tu imagen. Ahora, si como decís vos, tenés 600 mil seguidores, pero solamente salís de espalda, ¿verdad? Mostrando cuerpo y no tenés ninguna marca, entonces no te sirve de nada. Te sirve solamente para la vanidad. Estamos compartiendo imágenes de algunos de los perfiles de la famosa. En este caso de Gaby Walsham, 307 mil sería esto, ¿verdad? Sí, 307 mil seguidores. 307 mil seguidores tiene Gaby Walsham. Y me encanta y les felicito. Pero espera, atendé esto. ¿Por qué se enoja así? Porque ustedes hacen comparaciones tan, tan, tan evidentes. Están evidentes. Atendé esta foto. Aguantame un ratito, aguantame un ratito. Vení, señor, y el corp, por favor, te pido antes de continuar con lo de Gaby Walsham. Silvia, vos pensás que todos te estamos atacando por lo que vos hiciste y no es así. O sea, esto genera lo que vos estás diciendo. Y estamos dando, imagínate, la gente festeja y está feliz y luchan, o no sé si luchan, suena medio fuerte, o procuran tener seguidores y no está nada mal. O sea, no pienses que estamos comparando lo tuyo con las modelos o con lo que vos piensas. Estamos hablando de los mediáticos que también tienen muchos seguidores, Silvia. ¿Entendés el mundo? Entiendo, perfecto. Lo que sí no me gusta es cuando se desvirtúan las cuestiones. Claro, eso es otra cuestión. Sí, pero nosotros como figura de televisión tenemos también una responsabilidad dentro de nuestras redes sociales. De cuidar nuestra imagen. De cuidar nuestra imagen, pero no solo de cuidar nuestra imagen, porque yo no quiero hablar luego de ningún estereotipo, sino de dar el mensaje correcto nomás. Claro, y hablando de eso, ahora sí, por favor, tenemos los posteos o algunos de los posteos de Gaby Walsham. Imagínate, esta fotografía, por ejemplo, no tiene un pañuelo, no tiene por el cuerpo. 9.151 me gusta. Casi 10.000 likes tiene, ¿verdad? Y la misma publicación, pero de una comida. A ver, ¿tenemos? Sí, tenemos. Bueno, pues le posteé absolutamente todo. A ver, un plato. 139. Lo cual tiene sentido. Pero. Y ahora con esto damos la razón a Silvia al decir que si mostras el trasero, te llenas de likes y seguidores. Yo les puedo asegurar 10 posteos de platos como ese, Gaby Walsham pierde el mínimo. Es que ese no es el punto, César. Mil seguidores. Ese no es el punto. Lo que pasa es que hay perfiles. Gaby Walsham tiene un perfil de mostrar su cuerpo. Ella no puede mostrar ni inteligencia por ahí, ¿verdad? Ni humor. Ella muestra cuerpo y es divina, es perfecta. Cualquiera la podría desear a través de redes sociales a ver su imagen. Entonces, es obvio que una foto de ella en bola va a tener más me gusta que una foto de una comida. Ahora, ahora, por ahí tiene 9000 me gusta y vieron 60.000 personas. Sí, claro. Y también esa foto que tiene 139 me gusta nada más, vieron 60.000 personas. O sea que le sirve de igual manera. Los likes no son parámetros. No, no son parámetros. Ahora, ¿qué decía Gaby Walsham? Y hablando de Gaby Walsham, se manifestó ella en contra, no sé si en contra, pero no, con este tema. Respondía, digamos, a lo que pasaba con Silvia Flores. Le decía, cocinando y de muchas maneras se consiguen seguidores, le decía. Yo ahora volví a alzar fotos subidas porque voy a viajar para revistas de afuera. Volví a alzar fotos. Sí, de paso contó también lo que va a hacer. Bueno, pero con fotos normales o haciendo cosas saludables se puede ganar seguidores. No solo con... Eso que decía nuestro compañero hace un ratito. Comentó sobre el caso la modelo Gaby Walsham. Respondiendo de alguna manera, ella lo que dice es que sí también se puede conseguir seguidores cocinando, mostrando comida y demás. Claro, es que yo, a ver, es que este no es un ataque luego a las modelos. Obvio. Para empezar, yo, chicos, ¿quién no quiere el cuerpo de una modelo también? Y todo, como dijo una Leti Medina, ¿verdad? Todas quisiéramos el cuerazo de la modelo. Pero es un logro, lograr seguidores para vos sin mostrar cuerpo. Eso, se agradece. Y otra cosa, a ver, todas las famosas agradecen sus cantidades de seguidores. Ahora, porque yo dije sin mostrar el Q, se armó un kilómetro. Claro. Pero nunca nadie se agarró de ninguna otra famosa. Pero se toma directamente como que Gaby Walsham, por ejemplo, subía este tipo de fotos y va directamente, te entiendes que va dirigido para ellas. Claro, eso. Ese es el punto. Viene el punto, Walden. Obvio que se van a tomar por aludida porque ellas son las que hacen eso. Pero, ¿de qué? Sí, es su trabajo. Claro. Es tener Pamela. Ah, eso se dedican. Claro, eso es lo que nosotros decimos. ¿Por qué se toman aludidas? Si para ellas lo es. Bueno, acá no. Es que no es para... Eso es lo que está mal. No es para ellas. Porque ellas viven de eso y hacen eso. Y ese es su fuerte, ¿verdad? Yo te hablo de cualquier Juanita Pérez que está... Bueno, y Pamela Rodríguez, por ejemplo, una de las que se tomó por aludida, dice, y cuando no te da el cuero de mostrar, solo te queda criticar y tirar mala onda. Yo apoyo a que siga mostrando lo bueno, tiene que ser visto. Y si eso es lo que le gusta a la gente, por eso siguen más a las que muestran. Así mismo. Pero es categórico. Pero ella tiene más seguidores que vos, por ejemplo, Pamela Rodríguez. Sí. Lo que va a tener más seguidores, Pamela Rodríguez es una atleta para empezar. O sea, ella es una atleta fitness. Ella tiene millones de seguidores. Es hermosa. Siempre hace producciones de fotos. Pero por ahí... Y tiene mayor cantidad de seguidores hombres, ¿verdad? Y vos, mayor cantidad de seguidores familia. Totalmente, totalmente, pero a lo que ella se refiere es que, pues claro, ella se tomó por aludida. Ok. Es que todo. A pesar yo aclaré, no tiene nada que ver con ella ni con nadie, ¿verdad? Y eso es lo mismo yo te digo. Pero eso es lo que pasa. No es nada personal. O sea, no te tomes a personal. Es una cuestión de psiquis. O sea, a mí ni en mi psicología no me cabe mostrar mi cuerpo. Y a ella sí. Y está todo bien. O sea, es una cuestión de valores, de principios, de honoris causa, dignidad. ¿Entendés qué? Yo entiendo lo que plantea Silvia. No sé qué llamatoria explicaba. Es sencillo lo que plantea Silvia al decir, che, es neofácil mostrar el cuerpo y tener muchos seguidores. No sé si es fácil. Claro que es fácil. Pero yo no hago eso. Igual la gente me sigue. Y buena onda, muchísimas gracias. Eso es lo que plantea. Yo creo que... Sí. Ella no está diciendo, che, está re mal que vos muestres la cola para tener el like. No, totalmente. Ya se acepta el perfil. Esa es una cuestión. Por eso. O sea, yo lo que digo es, hay perfiles y perfiles. El perfil de Silvia no es igual al perfil de Gaby Wolfram. Claro. Porque Gaby vende su cuerpo. Y Silvia vende otro talento que es el humor. Y no tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo. Los dos perfiles pueden convivir. ¿Y qué hace la gente? Si quiere humor, le sigue a Silvia. Si quiere cuerpo, le sigue a Gaby. Y el mundo continúa. Yo te puedo asegurar que aunque ella esté en bikini, ponele, ¿verdad? Y haga algún video, lo que sea, igual la gente le va a seguir. Aunque pose. ¿Por qué? Porque vos sos simpática. Tenés carisma. Tenés, no sé, ese talento diferente, ¿verdad? Más allá de un buen cuerpo a lo que vos. Yo lo que digo nomás, ma, es que a mí, ¿sabes qué me deja esta cuestión como una reflexión? De preguntarnos cómo estamos en los medios de comunicación para que un broreí así sea una capa de día. De verdad les digo. O sea, yo era decida, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Me conviene en malo o buen sentido. Pero realmente, no sé. Yo ahora me voy a llamar a cuántos seguidores tendrían. Estoy de acuerdo con lo que te escucho con él. 47.100 tiene en este mismo momento Silvia. No, sí, para mí que ya subió. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tira tu arroba. Arroba Sil 05 flores. ¿Cómo? Arroba Sil 05 flores. 05 flores. 800, 700 ya subiste ahora de que llegaste a la subida. Ya te digo. Pico de rating le haces. Yo también, por favor. Un ratito, un ratito, chicos. Pico de rating. Chicos, 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 chicos. Un ratito. No es tu caso, Silita. Ya me aclaraste, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los mediáticos? Porque no me vengan a decir que no hay. Sí. Que se mueren y están, pero todos los días. A ver cuántos seguidores tengo. A ver quién me dio like. A ver quién me dejó de seguir. Hay muchos que están en esas condiciones. ¿Y cuál es el problema? Ah, verdad. O sea, convengamos que es, digamos, una modalidad. No, no, no. Oye, esa es una modalidad. No sé si es problema, Carlos. Pero están midiendo o usan como vara de profesionalismo. Ah, eso es otra cosa. En los medios. Eso es otra cosa. La cantidad de seguidores que tiene. ¿Verdad que es así, Silvia? Es. Hay famosos que son así. Hay famosos gastas megas. La gente dice, fulano me gasta todos los megas. Porque tienes 25 millones de stories en un día. ¿Y quién lo obliga a ver? Claro. ¿Quién te obliga a ver? Claro. Pero eso no es una cuestión. Imagínate vos. O sea, si más va a pagar. Y ahí está. Y ahí está. Vos desvías mucho lo que yo estoy diciendo. No, yo me estoy refiriendo. Estoy refiriendo a que hay muchos mediáticos que dicen que, a ver, fulano cuántos seguidores tiene. Ah, tiene re poco. No, todavía no. A ver, fulana, él tiene. Ah, no, ella sí. A eso yo me estoy refiriendo. Que los santos megan de profesionalismo en la cantidad de seguidores. No, 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 no es para el profesionalismo para nada. Y mira, en cuanto a las marcas, también como dijo Má hace rato, las marcas no son tontas. O sea, ellos saben en quién apostar y en quién no. Porque no te sirve nada una chica que quizás pueda mostrar muy bien tu producto, pero a la hora del speak, o sea, hello. Claro. Entonces, las marcas ven todo, analizan y te siguen. Te dicen luego, te llaman y te dicen, yo te estuve siguiendo. O sea, ven todo lo que haces, cómo te desenvolves. O sea, no es así nomás tampoco. Yo no estoy un poco de acuerdo con lo que dijo César con respecto a que algunos mediáticos puedan medir profesionalismo con cantidad de seguidores, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Pero de que hay una competencia, hay una competencia de seguidores. Pero ya está bien. O sea, yo no creo que esté mal eso. Y hoy todo pasa por las redes sociales. Entonces, obvio que una persona que vive de su imagen, que está en los medios de comunicación, está interesado en saber qué pasa con sus redes. O sea, yo por lo menos creo que Silvia también está interesada en saber qué pasa con su Instagram. Si bien no es una obsesiva con el tema, a ella le importa. Y por eso es que mantiene de publicaciones sus redes sociales. Entonces, yo creo que no es reprochable que una persona esté interesada en saber qué pasa con sus redes. Si uno vive en sus manos. Yo les voy a asegurar de que... No deben haber límites nomás. Y debemos haber muchas personas que estamos pensando también muchas veces... Estamos por publicar y decimos no, mejor no. ¿Verdad? Hay mucha gente que lo hace sin problema y admiro a la gente que, qué sé yo, se hace una story fumando un pucho, por ejemplo. Yo lo pienso una y mil veces. Porque digo, ¿qué será que estoy transmitiendo? Bueno, ¿será que hay algún pendejo que está viendo y va a decir, mira, él ya fuma, voy a fumar también? O sea... Claro, porque somos influencers. Porque somos influencers. O sea, porque la gente está pendiente de lo que hacemos. Y nosotros no podemos dar un mensaje erróneo a la gente. Y no podemos tampoco pretender que la gente tenga el discernimiento que tenemos. Y la forma de ver las vidas como la vemos nosotros. Hay una responsabilidad dentro de las redes sociales como dentro de los medios de comunicación. Llega hasta los 48 mil. ¡Ay, Dios mío! ¡Pico de... Bueno, hasta ahí este tema. Te quedas, Silvia, con nosotros porque queremos compartir un poco contigo el talento que tenés. Pero por qué lo que vos, Silvia, no te gusta. Que siempre compartís por medio de redes sociales. Y que, por cierto, te lucís en cada trabajo que haces, ¿verdad? ¿Cierto que viene hoy Vaga Páez? ¿Viene, Tico? ¿Viene o dónde es lo que está? Bueno, eso vamos a hacer en un rato. ¡No! Yo soy Vaga Páez, ¿verdad? Y acá estoy un poco triste. Porque no puedo todavía vender todas las cosas que me sobró de mi casa. ¡Ay, no! ¡Ay, mira, Patricio! Yo le agradezco por este abrazo a la organización. ¡Abracitos! ¡No! Si no querés tener el pelo lleno, ¿o también? ¡No! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Yo conozco al Cángelo desde que era criatura. ¡No! ¿Y qué? ¡Pero papo! Me daban el biberón con una leche crecidito para que tu hijo descambara. Que algún día voy a ser como Vaga Páez. ¡No voy a estar te colecto! ¡No voy a publicar y la gente me va a pagar por eso! ¡No! ¿Qué tal? Estamos arrancando. Acá estaba haciendo también una fiestita. Acá en mi sofá, ¿verdad? Ahí ya están escribiendo a mis fans. Dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, podrite? ¡No! ¡Másate loca! ¡Ay, gracias! ¡Toolina! ¡Los nervios! Ahora me quiero ir al baño, ¿verdad? Pero para eso voy a usar mi zapatilla de la pandilla. ¡Sí! ¡Que quiero ir al mercado de abasto! Casillas número 34. Yo así tengo ganas de repente de hacer pipicito, popocito. ¡No! ¡Toolina! Este es mi marido. ¡Toolina! ¡Ey! ¡Toolina! ¡Ey! Para eso voy a usar acá mi papel higiénico de trampolín. ¡No! Te limita, te acaricia, tu colita, todo lo que vos quieras. Te estoy haciendo mi zumba acá por caja. Tu bota ya venció y... 100.000 le tiene que pagar porque... ¡Ah! Dale, ahora te pago, profe. Sonreí, sonreí. ¡Ah! Ya está, profe. Sí, 500.000 yo cobro por cada posteo. Dame mi vuelto. ¡Ey! ¡Ah! ¿No te hace dos chifas? ¡Una para mí! ¡Ey! ¡Ey! No, chilenos se van. ¡Oh, para ti, pago, señor! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Yo te pagué con mi posteo! ¡Chao, señor chifero! ¡No! ¡Ay! ¡De eso se trata! ¡Ay, Dios mío! Más allá de imitar solo la voz o los gestos y exagerar con todo, Silvia. La parodia es eso, de verdad? Sí. Vos a ver que a mí me preguntas Madabas Pico se enoja contigo. ¡Madabas Pico te enoja, por eso! Sí, por favor. Lo que pasa es que eso es lo que cree realmente la gente, ¿verdad? Que todo el tiempo yo estoy al peón, vamos a sacar una foto, ya está, ¿verdad? Digamos que es una imitación, una parodia desde la perspectiva quizás de un seguidor que no conoce la vida de ella ni la historia, ¿verdad? Si bien yo no hago los guiones, muchas veces tengo que modificar los guiones porque son más fuertes, este cuento. Peores son. Peores son. Son más malas gomadas. Son más malas gomadas. Claro, sí. Improvisamos mucho. Los comentarios, los supuestos comentarios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es así, o sea, a nadie le gusta nada. Pero así mismo, es trabajana. ¿Qué es lo que haces? Estás todo el día a T-Coreí sacándote fotos. Hay un trauma a la gente. Paga algo, paga algo, me dices. No, y esta noche tuvimos nuevo estreno de vaga en Telepopin. Sí, viernes pasado. ¿Cómo se llama? Vaga. Vaga, pae. Porque la gente piensa que es vaga, ¿verdad? O sea, que no hacen nada, ¿cómo dijo ese? No sé si es un seguidor, supuestamente, Christian, ¿verdad? Que estaba contado con el teléfono. Sí, claro, él es un seguidor. ¿Cómo que yo tal pego de quitarme fotos y ganar plantas? Sí, me va, no. ¿Verdad? Piensa que es así. Vale, vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!